Resuelve es una reparadora de crédito que lo que busca es ayudar a las personas que cayeron en una situación de sobreendeudamiento. Empezamos tres, hoy somos 1,200, tenemos 25 oficinas en cuatro países del mundo. Noté que había un problema en la comunicación y colaboración entre los equipos y luego, bueno, teníamos ya gente en Colombia, entonces, ¿cómo hablábamos con ellos? Una de las primeras cosas que hizo Jordi cuando llegó fue decirnos, no, es que nos tenemos que cambiar a G Suite. O sea, la forma en que todo está integrado te ayuda a colaborar de una forma mucho más rápido. Lo más valioso para mí es que sea transparente, no tienes que pensar si voy a usar Google Docs o si voy a usar Sheet o si voy a usar Chat. En comparación al correo y las cadenas gigantescas que se hacían, el Chat por su formato te obliga a ser mucho más concreto, más rápido, ir al punto. Y a tener una velocidad de respuesta mucho mayor también, ¿no? O sea, estás hablando en el chat y le dices, oye, necesito verte a la cara para explicarte esto, para que me lo expliques bien porque no estoy entendiendo nada. Oye, métete, ahí está, rápido. Y se meten las dos, tres, cuatro personas, es increíble. La gente nueva de nuevo ingreso adopta estas herramientas de manera natural y se vuelve gente Resuelve desde el día uno. Yo le recomendaría a otras empresas como Resuelve que definitivamente hicieran la inversión y se mudaran a Google Cloud. No solamente ellos, sino también tenemos toda la infraestructura de Google Cloud y les va a ayudar a crecer sin dolor.